Seguimos en el programa Tercer Sector y estamos entrevistando a la licenciada Beatriz Cardona Garda, ella es coordinadora de campañas escolares de Agua y Drenaje de Monterrey. El tema que nos atañe el día de hoy es la celebración del Día Mundial del Agua y platicábamos sobre la importancia de crear la cultura del agua, sobre que si bien aquí en Nuevo León se han dado pasos bastante en firme, se ha logrado generar una cultura del agua, parece ser que todavía falta porque en este tipo de cuestiones tan importantes, pues bueno, nunca se completa realmente, se ha avanzado y se ha avanzado bien y hay que festejarlo, pero claro, por eso se siguen este tipo de proyectos, siguen en marcha porque finalmente tenemos que entender que el líquido vital es lo que nos mantiene precisamente así vivos. Entonces, dentro de las cosas que se desconocen, licenciada, dentro de las cuestiones que uno la mayoría de las veces está desinformado y ahí es donde se generan los problemas, yo he escuchado opiniones muy divididas en cuanto a la cuestión de si podemos tomar agua de la llave, sí o no lo podemos hacer, qué problemáticas tiene, hay gente que dice que sí y no tiene ningún problema y lo hace, yo conozco bastante gente que lo hace y otra que tiene así satanizado el asunto de tomar agua de la llave. Usted como está dentro de esta institución que es agua y drenaje, ¿qué nos diría? El agua que entrega servicios de agua y drenaje de Monterrey es 100% potable, con la calidad necesaria para que cualquier usuario la tome directamente de la llave. El proceso que pasa nuestra agua, te lo voy a explicar así muy rápido, el agua es de fuentes superficiales, las fuentes superficiales son las presas, nosotros la captamos de la lluvia, sabemos que cuando llega de la lluvia está completamente limpia, acaba de salir del ciclo hidrológico, llega y se queda en la presa, por la presa la bombeamos y llega hasta la planta potabilizadora, ahí en la planta potabilizadora pasa por cierto proceso, cloración, filtración, floculación y nuevamente cloración, para entregarla a la red general, a un sistema que se llama anillo de transferencia, que la envía a toda la ciudad ese anillo de transferencia, rodea toda la ciudad, es un anillo de una tubería muy grande, y eso hace que llegue el agua hasta tu casa. ¿Qué nos garantiza que el agua sea 100% potable? Bueno, nosotros tenemos un laboratorio de calidad certificado, con certificados a nivel internacional, también de vez en cuando nos monitorea la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos monitorea el Tecnológico de Monterrey, tú puedes hacer cualquier examen a nuestra agua y es 100% potable. ¿Es de uso seguro en el hogar? De uso seguro en el hogar humano, industrial y agrícola. Sí, claro, todos los usos que se le pueden dar. En el caso de uso seguro en el hogar, en el caso de la vida cotidiana de todos nosotros, que el agua es más que necesaria todos los días, y con los calorones que se vienen, pues hay que estar constantemente hidratándose. ¿Cómo se debe dar el cuidado del agua en nuestro hogar? ¿Qué acciones debemos implementar como usuarios cotidianos? Como usuarios de que finalmente si le quitamos el agua a nuestra existencia, se generan tragedias bastante fuertes. Inclusive la muerte. Sí, claro, sí, sí. Eso es definitivo. No sé cuántos días son. Siete. Siete días. Sin tomar líquido, agua. Sí, sin tomar agua y adiós, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, que no tomo agua, pero tomo las bebidas oscuras, o tomo la bebida de color rojo, la que tiene colorante, pues tal vez te aguante unos 14, 20 días más, pero tu cuerpo necesita el agua, completamente el agua potable, el agua clara para poder sobrevivir. Sí, de hecho se habla como el 80% del cuerpo es agua, ¿verdad? Sí, entre un 70-75%. 70-75% es agua, entonces si eso se empieza a ir, evidentemente se va a todo. Inclusive nuestro cerebro, cuando no estamos bien hidratados, inmediatamente te das cuenta porque empiezas así como que la visión borrosa, el primer síntoma es la sed. Que son los síntomas de deshidratación, ¿verdad? El primer síntoma es la sed, ya para cuando tienes sed, es porque ya empezó la deshidratación. Y después viene visión borrosa, problemas motrices, tu cerebro empieza a deshidratarse y más cosas que te complicarían muchísimo hasta llevarte a lo que es la muerte. Entonces, partiendo desde ahí, desde que el agua es para la vida, para todos los seres vivos, los seres vivos somos los humanos, las plantas y los animales, toda nuestra cadena y de lo que estamos constituidos como seres que vivimos en este planeta, partiendo desde ahí, nuestro planeta es un planeta vivo, es un planeta cubierto de agua, que vive del agua, sus habitantes vivimos del agua y sin ella no podríamos vivir. Partiendo de ahí, creo que la conciencia tendría que ser todavía más grande. ¿Y cómo cuidar el agua en nuestras casas? A la hora de la comida, a la hora de bañarnos, a la hora de lavar el carro, porque sigue habiendo esas prácticas, si bien tenemos conciencia, todavía se ve ahí la señora o el señor o el muchacho echándole agua a la calle, como si fueran a crecer plantas en la calle, ahí no va a salir nada. ¿Qué nos recomienda usted así? Son acciones mínimas, pequeñas, pero que te dan un gran ahorro. Por ejemplo, el cerrar la llave mientras te estás enjabonando la mano, las manos, para lavártelas, los dientes, te ahorras de dos a tres litros de agua. Por persona. Por persona en el lavado de las manos. En una sola lavada. En una sola lavada. O sea, si lo multiplicamos por cuatro millones, que es la mancha urbana en la que estamos metidos, tenemos cantidades estratosféricas, lagos enteros, ¿verdad? Así es. Lo que es en el lavado de dientes, si tú utilizas un vaso, con la mitad del vaso te enjuagas la boca y con la otra mitad enjuagas el cepillo, estás ahorrando también de dos a tres litros de agua. Y otra vez multiplicado por cuatro millones, por tres veces al día. Imagínate nada más multiplicado al día por un habitante. Nada más por un habitante. Supongamos que sea una persona en su casa que se está ahorrando dos litros de agua a lavarse los dientes, suponiendo que su higiene sea muy buena y que se lave tres veces al día los dientes. Estamos hablando de seis litros diarios. Dicen, había una encuesta, perdón, había una encuesta de cuántas veces nos lavamos las manos en un día y la encuesta avienta datos de veintitrés a veinticinco veces en un solo día. Imagínate dos litros. si no cerramos la llave, o sea, es un gastadero de agua impresionante, monstruosa la cantidad, Caótica. Lo que sí más nos gasta agua en nuestra casa, y sí, por favor, atención aquí, es muy importante, es la regadera. Cada minuto que nosotros pasamos en la regadera con la llave abierta se gastan treinta litros de agua. Si te tardas media hora en bañarte, estamos hablando de novecientos litros de agua por cada media hora. Y por eso, finalmente, para ya concluir con esta entrevista, por eso está justificado el cobro del agua, porque es la única manera de detenerlo finalmente, si no, ahí se queda tirando y tirando y tirando y esto lo detiene de una u otra forma, ¿no? No, lo que te justifica el cobro del agua es la infraestructura para traértela a tu casa completamente limpia. Claro, además de, además de, digo, finalmente duele el cobro, Por supuesto. La gente lo piensa. Bueno, una cosa más, licenciada, para ya, para cerrar con esta entrevista ha sido un gusto para nosotros el tenerla aquí. Algo que nos quiera comentar. Es solamente invitarlos a que continuemos creando conciencia, que seamos unos repetidores de lo que es la cultura del agua. Cerrar la llave no nos cuesta nada. Cerrar la llave y agradecerles porque cada vez que ustedes cierran la llave, cada vez que ustedes hacen algo por cuidar el vital líquido, nos ayudamos entre todos los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, pues estas fueron las palabras de la licenciada Betriz Cardona Garda. Ella es la coordinadora de Campañas Escolares de Agua y Drenaje de Monterrey. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. Gracias. Gracias.